El Endati en Exteriores y volvemos con el trabajo de nuestros compañeros. En este caso, Luis Javier Muñoz estuvo reflejando la actividad en varios de los talleres, en varios de los programas que tienen que ver con los adultos mayores. Muy motivados, muy entusiasmados y este es el informe que trajo Javier. Bueno, para mí fue una experiencia muy linda, porque aprendí cosas que mis hijos me decían acá, acá, rápido, 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 me la enseñaban. Entonces, de esta forma, tengo mi independencia. Bien, bueno, ¿cuál fue, de alguna manera, la base que traía? Bueno, sabía manejar internet, pero no sabía mejor cosas como editar videos, subir cosas a lo mejor a Instagram, que las aprendí acá. Bien, bien. Bueno, y usted cuéntenos, a ver, ¿cómo venía en ese conocimiento? Mal. Mal, porque soy de una época que era analógica y hemos pasado una era digital, en donde ha cambiado absolutamente todo. Bueno, yo por mi actividad profesional, porque yo soy abogada, eletidado, he trabajado, no he tenido mucho tiempo para dedicarme a la tecnología y ahora que ya me jubilé, estoy tratando de aprender lo que no he podido aprender con anterioridad. Y sobre todo porque me da independencia, como dice ella. Excelente. Estamos dependiendo de nuestros hijos. O sea que sus hijos ahora las tienen más en contacto, de alguna forma. En cierta forma. Por lo menos no lo molesto. La experiencia es fantástica porque se aprende un montón, los profesores tienen mucha paciencia, el doctor Américo Silventes es una excelente persona en su paciencia, en el trato, están siempre abiertos todos para preguntar porque no sabemos, porque estamos empezando a conocer, porque somos muy grandes, nos cuesta muchas veces entender y la verdad que tenemos un agradecimiento, creo que hablo por todas, un agradecimiento increíble para todos los que están a cargo. María del Carmen, ¿usted vino con algo de conocimiento en lo que es la parte tecnológica o no? No, yo trabajé en el hospital con computadoras pero ya era programado, así que era nada más que llenar fichas en la computadora y era muy poco. Es más, mis enredos eran totales, no saber manejar el celular como corresponde, más que para cosas muy sencillas y se aprende un montón. Bien, y por ejemplo, ¿qué fue lo que más le llamó la atención o lo que la sorprendió en esto de la comunicación a través de la tecnología? Que se puede hacer mucho, se puede aprender, se puede enseñar, todo a través de la tecnología, no hace falta estar presente, si uno está con problemas, si está en su casa, se puede comunicar, se puede, como dije antes, se puede aprender y todo bien, se puede ser claro en las comunicaciones. Bien, si hoy tiene que decir cuál de todas fue la mejor de las enseñanzas que has tenido, ¿cuál es la que más le ha gustado o la que considera que es muy importante para, en este caso, los adultos mayores? El manejo de los celulares, más que de las computadoras, el manejo de los celulares, porque los mayores tenemos muchos problemas en el manejo del celular, de bajar las aplicaciones, de usar las aplicaciones, nos cuesta mucho, y acá nos enseñan muy bien eso. Excelente. Bueno, ¿qué tiempo de duración tiene el taller? Estamos viniendo ahora de 10 de la mañana a 13, una vez por semana. Yo creo que es un buen horario, son horas que nos sirven mucho. Bueno, esto es un proyecto muy interesante en el que interviene la universidad en general, que se llama Universidad para Adultos Mayores Integrados. ¿Y qué es lo que incluye? Un conjunto de actividades en donde un jubilado que está en el PAMI, que a lo mejor nunca pudo llegar a la universidad, tiene la posibilidad de recibir clases de un docente universitario. Y, bueno, aparecen muchas especialidades. Una de ellas es el tema de digitalización, de poder darle las herramientas básicas para que puedan utilizar el celular en algunas actividades cotidianas y comunes. Y, bueno, parte de las actividades que estamos haciendo, las estamos llevando a cabo un equipo del Centro Tecnológico Educativo de la Universidad Nacional de San Juan, de la cual Marcelo Luna es uno de los integrantes. Profe, cuéntenos un poquito cómo han diagramado esta temática. Bueno, en esto, la idea es del plan de inclusión digital, en este caso la tercera edad, aplicando todos los conocimientos que adquirimos acá con el resto de los alumnos, y esto de habilidades blandas, y cómo llegar a este sector de la población, tratamos de enseñarlos y hacer que participen ellos y que se integren en todas estas nuevas tecnologías. La idea es buscar siempre la parte práctica, cómo engancharlo, cómo a ellos los puedan ver, como algo práctico y que les sirva en realidad, y no algo que sea de los nietos. Y entonces se diagraman actividades del tipo de que le envíen videos, por ejemplo, a los nietos, muchos tienen parientes de fuera de la provincia, entonces participan, les mandan videos, animaciones, tarjetas, y bueno, y ahí colocan. Y uso de aplicaciones. Claro, y ahí entonces vamos relacionándolo, por ejemplo, que manden la ubicación, de dónde están, geolocalización, le hacen geomarcados de fotos, sacan una foto, se dio un paseo por acá, por el campo universitario, se sacaron unas fotos, que están geomarcadas con la ubicación y las suben. Y uso de muchas herramientas como Canva, CapCat y todo para hacer videos, todo lo que les sirva, más allá de las aplicaciones de la vida diaria, de todo lo que son billeteras digitales, las aplicaciones para hacer los trámites online, que es lo más importante, para que ellos no tengan que ir hasta la ciudad a hacer todo eso, la transferencia, la red Tulum, se les enseñó cómo manejar la red Tulum, y en el contexto de la ubicación de ellos, no solamente desde acá, sino si quieren saber el recorrido de un lugar a otro. Excelente y necesaria la capacitación, me encantó, felicitaciones a los participantes y también a los docentes. Pues si no lo digo, arrepiento.